Hola qué tal en este vídeo vamos a seguir hablando del control de motores de corriente continua pero esta vez vamos a hablar específicamente del control de velocidad de un motor DC para controlar la velocidad de giro de nuestro motor DC vamos a hacer uso del módulo CCP configurado como PWM vamos a utilizar entonces el micro controlador 18F4550 para el control de velocidad de nuestro motor vamos a utilizar cuatro pulsadores los cuales vamos a conectar al puerto de desde los pines RD0 hasta el pin RD4 de estos cuatro pulsadores el primer pulsador es el pulsador de inicio cuando yo lo presione el motor empezará a girar luego tengo el pulsador de incrementar entonces si es que yo presiono este pulsador voy a incrementar el duty cycle o siglo de trabajo de mi señal PWM en un 2% el siguiente pulsador es el pulsador de decrementar cuando yo presione este pulsador voy a decrementar el duty cycle en un 2% también sí y por último tenemos el pulsador detener cuando yo presione este pulsador mi motor se va a detener dicho eso vamos a utilizar un motor de 12 voltios si vamos a utilizar entonces un transistor tip 122 ya en un vídeo anterior hemos hablado sobre cómo calcular la resistencia de base de este transistor pueden ver ese vídeo si es que quieren aprender a calcular la resistencia de base de un transistor NPN si bueno la señal PWM como habíamos dicho vamos a generarla mediante el microcontrolador en el módulo CCP vamos a utilizar específicamente como pin de salida el pin CCP 1 o RC 2 este pin va a ir conectado a la base del transistor mediante una resistencia de 4.7 kiloohm si adicionalmente a la salida PWM también vamos a conectar el osciloscopio para apreciar cuál es el comportamiento de nuestra señal PWM y apreciar el duty cycle también si dicho esto voy a proceder a darle play a la simulación entonces apreciamos en el osciloscopio que todavía no nos muestra nada la señal de referencia es tierra entonces si es que yo presiono el primer pulsador se va a generar nuestra nuestra señal PWM con un duty cycle del 50% pues es así como la he programado así para que empiece con un duty cycle de la mitad del periodo de la señal PWM esto quiere decir que nuestro motor tiene que girar por decirlo de alguna manera al 50% de su capacidad entonces voy a proceder a presionar el pulsador y efectivamente vemos que se ha generado nuestra señal PWM del 50% de duty cycle si es que ahora yo presiono el pulsador incrementar debo incrementar el duty cycle o siglo de trabajo de nuestra señal PWM lo presiono y cada vez que yo lo presione estoy aumentando el duty cycle de mi señal en un 2% si si apreciamos el siglo de trabajo en el osciloscopio va incrementando si y también el giro de nuestro motor de la misma forma si es que yo presiono ahora el pulsador decrementar voy a disminuir el ciclo de trabajo en un 2% cada vez que yo presione estos pulsadores o este pulsador en específico voy a decrementar un 2% si presiono entonces ahora el pulsador decrementar y apreciamos como nuestro ciclo de trabajo se va reduciendo si si sigo presionando el pulsador el ciclo de trabajo va decrementando o disminuyendo y de la misma forma el giro del motor también debe disminuir si listo entonces por último debo presionar el pulsador detener si es que yo presiono este pulsador mi motor debe detenerse procedo a presionarlo y efectivamente el motor se detuvo ya que con este pulsador estoy eliminando la señal PWM utilizando un ciclo de trabajo del 0% entonces el motor no recibe alimentación y se detiene si si yo vuelvo a presionar el pulsador de inicio el motor vuelve a arrancar con una señal PWM del 50% vuelvo a presionar el pulsador de incrementar para incrementar el ciclo de trabajo de mi onda PWM y mi ciclo de trabajo incrementa si vuelvo a presionar el pulsador decrementar varias veces para decrementar el ciclo de trabajo de mi señal PWM si de esta manera estamos demostrando cómo podemos controlar la velocidad de giro de un motor de corriente continua ahora vamos a ver la programación en pixi compiler ya estamos aquí en pixi compiler y vamos a empezar a explicar la programación si entonces en este programa vamos a generar una señal PWM variable para controlar la velocidad de giro del motor si con un pulsador inicio con este pulsador vamos a arrancar el motor de corriente continua con un ciclo de trabajo del 50% eso quiere decir que nuestra señal el PWM va a generar un duty cycle del 50% después de haber presionado el pulsador inicio con el pulsador detener vamos a detener el motor de C con los pulsadores incrementar y decrementar vamos a variar el duty cycle o ciclo de trabajo en aproximadamente 2% como ya habíamos dicho si cada vez entonces que nosotros presionemos el pulsador incrementar estaremos incrementando en un 2% el ciclo de trabajo de la misma manera con el pulsador decrementar cada vez que nosotros lo presionemos vamos a decrementar el ciclo de trabajo en un 2% si luego debemos recordar algunas fórmulas para usar el PWM en CCS si recordemos la fórmula de la resolución bueno pueden revisar mis ante mis anteriores vídeos en los cuales hablo de generar señales PWM y de utilizar el timer 2 si listo entonces la resolución la resolución para la señal PWM nosotros podemos trabajarla a 8 bits o a 10 bits en este caso nosotros vamos a trabajar con una resolución de 10 bits entonces el registro PR2 más 1 multiplicado por 4 eso va a ser igual a 2 a la n donde n va a representar el número de bits que para nuestro caso es 10 bits si el registro PR2 es un registro asociado al timer 2 recordemos también que este registro es es un registro de comparación que se va se va a comparar con el timer 2 entonces cuando el timer 2 alcance o iguale el valor del registro PR2 se va a producir el desbordamiento del timer 2 si lo cual puede generar una interrupción por desbordamiento como ya les dije esto lo pueden ver en mi vídeo en el cual hablo del timer 2 del peak 18f4550 luego también debemos recordar el periodo PWM la fórmula del periodo PWM la cual nos dice que el periodo del oscilador que nosotros estemos utilizando utilizando con nuestro micro controlador multiplicado por 4 multiplicado por el pre escaler del timer 2 este a su vez multiplicado por el registro PR2 más 1 me va a dar igual al periodo PWM luego tenemos dos fórmulas para el duty cycle una para trabajar con un duty cycle o una señal PWM de 10 bits y la otra para trabajar con una resolución de 8 bits si en nuestro caso vamos a trabajar con 10 bits entonces el duty cycle o ciclo de trabajo va a ser igual al valor que yo debo calcular dividido entre 4 por el registro PR2 más 1 si entonces vamos a utilizar una resolución de 10 bits reemplazando en la fórmula que tenemos aquí arriba obtenemos que el registro PR2 debe ser cargado a 255 si no olvidemos esta parte de aquí dicho eso vamos a calcular el periodo PWM PWM para hallar el máximo periodo vamos a utilizar un pre escaler de 16 recordemos que el máximo pre escaler del timer 2 es 16 si entonces nuestro cristal externo va a ser de 8 megahertz y uno sobre la frecuencia me va a dar igual al periodo del oscilador reemplazo en mi fórmula del periodo de PWM y obtengo que el periodo PWM va a ser de 2.048 milisegundos seguidamente hemos dicho que vamos a iniciar nuestro ciclo de trabajo al 50% eso en un valor numérico representa 0.5 verdad entonces reemplazando en la fórmula del duty cycle a 10 bits yo tendría que 0.5 va a ser igual al valor del duty cycle dividido entre 4 por 255 que es el valor de PR2 más una unidad esto me va a dar un valor numérico de 512 este valor de 512 va a representar el duty cycle que me va a generar el 50% de ciclo de trabajo de mi señal PWM si entonces para incrementar y decrementar el ancho de pulso en un 2% que numéricamente es 0.02 nosotros vamos a iniciar con un ciclo de trabajo del 50% que habíamos dicho que está representado con el valor numérico de 512 entonces nosotros debemos multiplicar ese 512 por el 2% y eso nos da un valor numérico de 10.24 pero vamos a redondearlo a 10 ya que nosotros no podemos cargar valores decimales en el registro W para en el registro perdón en el valor de carga del duty cycle si listo inicialmente nuestro duty cycle va a empezar con 512 porque representa el 50% para incrementar en un 2% vamos a utilizar esta fórmula valor va a ser igual a valor más 10 y 10 representa el 2% recordemos que no debemos sobrepasar el valor de 1023 ya que a 10 bits el máximo valor que podemos generar es 1023 si nosotros sobrepasamos este número perderíamos nuestra señal PWM de la misma forma para decrementar nuestro ciclo de trabajo vamos a utilizar la fórmula valor va a ser igual a valor menos 10 donde 10 habíamos dicho que representa el 2% de la señal PWM no debemos disminuir el valor de nuestro ciclo de trabajo a un valor menor de 0 ya que perderíamos el ciclo de trabajo o el ciclo de trabajo sería nulo y de tal manera ya no tendríamos una señal PWM dicho esto ya empezamos con la programación propiamente dicha lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería de los registros del 18 f 45 50 seguidamente podemos habilitar o deshabilitar el comparador analógico digital a 10 bits vamos a trabajar con un cristal externo de alta frecuencia de 8 megahertz no vamos a activar el watchdog timer tampoco le vamos a poner protección a nuestro código no vamos a habilitar el power up timer y no vamos a programar con un bajo voltaje si vamos a habilitar la librería delay para nuestro cristal de 8 megahertz luego vamos a asignar las direcciones por b por c y por d a nuestras direcciones del puerto b puerto c y puerto d sí porque vamos a trabajar con esta con estos tres puertos en la simulación no lo he colocado pero aquí en la programación vamos a conectar un led sí que nos va a indicar si es que el motor está girando o está detenido si si el motor está girando el led conectado al pin rv 0 se va a encender y cuando el motor esté detenido este led conectado al pin rv 0 se va a apagar si también tenemos que trabajar con el puerto c ya que la señal ccp se genera por uno de los pines de este puerto si el puerto de lo vamos a configurar como entrada ya que vamos a utilizar cuatro pulsadores entonces vamos a trabajar con los pines desde el rd 0 donde va a conectarse el pulsador de inicio en rd 1 vamos a conectar el pulsador incrementar en rd 2 vamos a conectar el pulsador decrementar y en rd 3 vamos a conectar el pulsador detener si de la misma manera configuramos el puerto b como salida digital ya que aquí vamos a conectar nuestro led en el bit menos significativo el trice lo vamos a conectar también como bueno el trice bueno esa parte viene después esta simplemente es la dirección en memoria de cada uno de nuestros puertos y de nuestros registros port y de nuestros registros tris si luego vamos a generar dos variables la primera se llama estado esta variable estado va a avisarnos de alguna manera si es que el motor está encendido o está apagado cuando estado sea 1 quiere decir de que el motor está girando no importa si a alta velocidad o a baja velocidad si entonces cuando estado sea 0 el motor está detenido vamos a crear también la variable valor y esta variable valor va a ser la que va a determinar el duty cycle o siglo de trabajo de nuestra señal p wm si este tipo long porque como máximo vamos a obtener un valor de 1023 si listo como habíamos dicho el puerto b lo vamos a configurar como entrada el puerto de perdón el puerto de como salida pues aquí va a estar conectado nuestro led el puerto de como entrada ya que aquí vamos a conectar nuestros cuatro pulsadores inicialmente el puerto de va a estar a nivel bajo lo cual quiere decir que el led va a estar apagado seguidamente entramos al bucle infinito y lo primero que vamos a preguntar es si es que el pulsador iniciar o inicio ha sido presionado como estamos colocando a los cuatro pulsadores resistencias pull up eso quiere decir que siempre le va a estar llegando por estos cuatro pines del puerto de niveles altos de voltaje entonces cuando yo presione cualquiera de mis pulsadores le va a llegar un nivel bajo si lo o lo que podríamos decir como un cero entonces aquí preguntamos si el pulsador inicio ha sido presionado entonces vamos a poner a uno la variable estado vamos a cargar el valor 512 a la variable valor si recordemos que este 512 representa el 50 por ciento del ciclo de trabajo luego vamos a habilitar o configurar el módulo ccp como pwm mediante esta directiva seguidamente tenemos que configurar el timer 2 si mediante esta directiva la cual me dice que voy a trabajar con un pre escaler de 16 voy a trabajar con el registro pr2 cargado a 255 ya que voy a trabajar con una señal pwm a 10 bits y como siempre como habíamos dicho en el vídeo en el cual hablamos de las señales pwm siempre que yo asocie el timer 2 a la señal pwm el post escaler tiene que ser igual a uno si inicialmente hemos dicho que el led conectado al pin rv 0 tiene que estar apagado y por último mientras el pulsador inicio siga presionado el programa no va a ejecutar nada más luego vamos a entrar a un siglo while este siglo while va a estar determinado por la variable estado si es que estado va a ser igual a 1 voy a entrar dentro de este siglo while como ya hemos presionado el pulsador inicio eso quiere decir de que estado ahora se ha cargado con el valor de 1 entonces qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a cargar inicialmente el duty cycle con nuestro valor que nuestro valor representaba el 50 por ciento de carga inicialmente que es el valor de 512 entonces nuestro motor empezará a girar con un duty cycle del 50 por ciento dentro de esta variable while o dentro de esta condición while vamos a preguntar si es que el pulsador incrementar ha sido presionado vamos a preguntar si ese valor del duty cycle es menor a 1022 entonces nosotros vamos a incrementar el valor del duty cycle en 10 si recordemos que este 10 representa el 2 por ciento del ciclo de trabajo y mientras esté presionado el pulsador incrementar no vamos a hacer nada más luego vamos a preguntar si es que el pulsador decrementar asociado al pin rd2 ha sido presionado vamos a preguntar si el valor del duty cycle es menor es mayor igual a 20 perdón recordemos que no tiene que ser cero nuestro valor de duty cycle cuando decrementemos el valor del ciclo de trabajo si si es que esto se cumple entonces vamos a disminuir en 10 el valor del duty cycle recordemos de que este 10 representa el 2 por ciento del ciclo de trabajo si y mientras que este pulsador esté presionado el programa no va a ejecutar nada más por último vamos a preguntar si es que el pin detener ha sido presionado este pin perdón si es que el pulsador detener ha sido presionado el pin está asociado o el pulsador está asociado al pin rd3 si esto ha sido presionado entonces vamos a apagar el led vamos a poner a cero el valor de la variable valor y vamos a poner vamos a cargar el duty cycle con un valor de cero obviamente se va a detener nuestro motor estado también va a pasar a cero si y con un break salimos del while estado regresamos al ciclo while true en el cual vamos a volver a preguntar si es que el pulsador inicio ha sido presionado y así sucesivamente se va a repetir nuestro programa indefinidamente y de esa manera es como estamos variando el ancho de pulso de nuestra señal pwm y estamos controlando la velocidad de giro de nuestro motor si entonces espero que este vídeo les haya sido de ayuda voy a incrementar otra vez mi ciclo de trabajo mediante el pulsador incrementar y vemos como el duty cycle va incrementando si voy a presionar ahora el pulsador decrementar para disminuir el ciclo de trabajo se aprecian en los hiloscopio como la señal va decrementando en su estado alto si o tiempo en alto y por último voy a detener el pulsador y de esa manera se apaga el motor no se olviden de suscribirse a mi canal dejar algún comentario y si les ha gustado este vídeo compártanlo por favor por por favor muchas gracias